Canta Nelson Gómez Que tengo que quererte a tu manera corazón Yo te di tu espacio y hoy requiero el mío Y ya para qué si se acabó la comprensión Si salgo reniegas, llego y me molestas Y buscas aromas hasta en mi ropa interior Tú no eres así y ojo que el que peca Busca a los demás bajo su propia condición Cuando el amor muere, todo es un problema Y hoy doy por terminada entre tú y yo la relación Cuando el amor muere, todo es un problema Y hoy doy por terminada entre tú y yo la relación Hey amor, ¿y qué esperabas de mí? Que siguiera humillado Quiero que te olvides que mucho te quiso Mucho soporte tu niñería es corazón Yo te di tu espacio y hoy requiero el mío Y ya para qué si se acabó la comprensión Si salgo reniegas, llego y me molestas Y buscas aromas hasta en mi ropa interior Tú no eres así y ojo que el que peca Busca a los demás bajo su propia condición Cuando el amor muere, todo es un problema Y hoy doy por terminada entre tú y yo la relación Cuando el amor muere, todo es un problema Y hoy doy por terminada entre tú y yo la relación Y hasta nunca corazón